Delincuentes de manera sigilosa ingresaron la madrugada de hoy a las instalaciones del Banco de Vivienda y violentaron varios de los sistemas de seguridad. Sin embargo, no contaron con la activación de la alarma y la inmediata reacción de la Policía Nacional, quienes frustraron su idea de hurtar al interior de la entidad bancaria. Se procede inmediatamente a ingresar para verificar el tema de la alarma y es ahí donde se dan cuenta de que en uno de los cuartos aparece una ventana totalmente abierta, rota. Continuamente hay una habitación donde aparece o está el tema de cableado o el tema electrónico. Hay un daño en el DVR, unos elementos electrónicos que aparecen cortados. Sin embargo, pese al operativo realizado por la Policía Nacional para lograr ubicar a los delincuentes, estos huyeron. En el momento se encontraban merodeando dos personas, se hizo las verificaciones correspondientes a eso y ya pues será la fiscalía a través de la denuncia interpuesta que se terminen las acciones investigativas del hecho. En el lugar las autoridades hallaron una serie de herramientas que pertenecen a los ladrones, lo que se convierte en pieza clave de la investigación para identificar a estas personas y así poner fin a esta modalidad que amenaza al gremio bancario en Ocaña.